y le dijo Samuel al papá, le dice no te queda ningún otro hijo, dice si queda el más pequeño y donde está, cuidando las ovejas, allá apartado, es el que trabaja allá está, tráiganlo, porque no vamos a comenzar hasta que no llegue cuando llegó, Samuel en su corazón experimentó que este era el que Dios había escogido porque el Señor le hizo ver que él tenía en su corazón el amor, la gracia, la presencia él estaba viviendo en esa fuente, él estaba viviendo en ese amor de Dios porque se le llama a David, que David tenía el corazón conforme a Dios porque tenía un corazón compasivo y mire que lindo que él llega y ve a este gigante y cuando llega dice quien se atreve a desafiar al pueblo de Dios y ve que este gigante se le enfrenta y le dice a este gigante tú vienes contra mí, lleno de espada, de jabalina, con toda tu armadura pero yo voy a ti, no en mi nombre, no en mi fuerza, sino yo voy a ti en el nombre del Dios Todopoderoso y traía la bolsa, la traía llena de piedras, pero no más necesitaba una y él traía solo un instrumento que se le llama la honda no era el carro honda solo un instrumento que se usaba en aquel tiempo y todavía, una piedra, ¿qué significa? una piedra, Cristo es la piedra angular Cristo es el cimiento y Cristo dejó a Pedro tú eres Pedro que significa piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia porque esta piedra derivada del gigante que amenaza la vida del hombre eso significa, querido hermano, que David venció con una piedra significa con la gracia, con el amor venció a ese gigante que cuando tú, querido hermano, con ese amor y con esa gracia que tú deseas vivir en lo profundo de tu corazón no necesitas tanta fuerza porque a veces el hombre se cansa poniendo todo su esfuerzo cuando te das cuenta, lo que tú necesitas es la gracia de Dios te pongo otro ejemplo en el rancho trabajábamos con yunta de bueyes y llega el tractor, un match fermo que compró mi papá, grande pero no lo sabíamos para él y seguimos sembrando con bueyes y ahí estaba el tractor parado y llega un ingeniero a visitar todos los ejidos y le dice, hombre, Pedro teniendo el tractor y está sembrando todavía con bueyes se sube al tractor el hombre llena la torba de maíz y se va a sembrar y la torba sembrada y el tractor va haciendo cuatro de ida cuatro de venida cuatro surcos de ida en una mañana toda aquella parcela la cerró y nosotros pasábamos meses el hombre a veces con su esfuerzo pobre con su rebeldía a veces con su mundo con su pasado con sus heridas con sus cosas que trae dentro en su corazón quiere hacer las cosas pero a veces luchas y luchas y no te salen bien las cosas te esfuerzas y te esfuerzas y trabajas y te desesperas y gritas y abiertas para acá y abiertas para allá y tú quieres que sucedan las cosas y no salen las cosas el hombre lo que necesita es la gracia porque si van a salir las cosas te esfuerzas demasiado y pones todo y quizás te salgan las cosas pero no te van a salir con el fruto que Dios te puede dar si lo depositas en su presencia porque cuando tú siembras con la gracia tú siembras cada momento de tu vida y cada momento que tú siembras con la gracia de Dios Dios multiplica lo que tú siembras porque Dios bendice al que lo da con todo su corazón Dios bendice al que lo da con todo su corazón y cuando tú das un poco de bien aunque tú des pero cuando lo das de corazón Dios te lo va a hacer bendir y sabes querido hermano padre de familia servidores padres líderes de cabeza de hogar necesitamos la gracia para poder sembrar en nuestros hijos el amor de Dios porque ahorita nuestros hijos están perdiendo la fe nuestros hijos a veces se les hace difícil hincarse de rodillas y rezar un rosario y dicen mom cinco misterios are you crazy y dicen estoy cansado pasaron cinco a veces cinco horas jugando juegos de video pero ya cuando llega el momento del rosario que son 20 minutos empiezan a mostesar y empiezan a hacer cuantas cosas porque no es que estén cansados es que se les hace difícil porque a veces no se está impuesto y a veces el joven y el niño piensa que no es necesario y se no es un rezo no es la gracia que se derrama en tu casa en tu familia a través del santo rosario pero saben queridos hermanos como podemos nosotros sembrar en nuestros hijos no vas a sembrar con violencia no vas a sembrar con tu fuerza vas a sembrar con el amor de Dios y solo a través cuando tu lo das de corazón en tu matrimonio en tus hijos Dios multiplica lo que tu das de corazón porque Dios desea bendecirte porque el sabe que lo estas dando con un esfuerzo grande en lo profundo de tu ser y David lo hizo venció a un gran gigante quizas tu ahorita estas luchando por un gran gigante quizas ese gran gigante se llama soberbia orgullo quizas se llama vicio el alcoholismo no se cual sea ese gigante pero si tu lo vences en el nombre del Señor con esa piedra que es Cristo Jesús tu vas a poder llevar esa gracia a toda tu familia y toda tu familia recibirá la bendición del Señor y a través de tu familia muchos serán bendecidos para la gloria de Dios amén quiero terminar con esto denle fuerte el aplauso al Señor quiero terminar con esto querido hermano por tomar tiempo quiero terminar con esto la fe y la gracia la gracia actúan juntas únelas para que trabajen juntas y dice segundo de Timoteo capítulo 2 y versículo 13 si somos nosotros infieles Él permanecerá fiel Él no puede negarse a sí mismo palabra de Dios aunque nosotros luchemos y aunque nosotros trabajemos en la fe Dios está ahí para no negarse sino al contrario para darse a nosotros porque Dios no se niega a sí mismo Dios quiere derramar su gracia sobre cada uno de nosotros yo te quiero dejar dos citas bíblicas para que tú leas en casa que ya no hay tiempo de meditarlas y estas dos citas bíblicas es Marcos capítulo 4 y versículo 35 ahí vas a ver como los discípulos en la barca iban remando con dificultad y Jesús iba durmiendo en la parte de atrás y uno de los discípulos va y les mienta al Señor y le dice Jesús no te importa que nos hundamos y el Señor se levanta y da una orden al viento al mar a las olas y el viento el mar y las olas lo obedece y Jesús les dice una palabra que yo te invito a que tú la medites ahí en tu casa la gracia está ahí Jesús está ahí que fue lo que hizo el discípulo lo levantó la gracia está ahí lo que necesitamos nosotros es dejar que Cristo actúe en nuestra barca en nosotros dejar que Cristo sea el que hace la obra a través de nosotros en nuestra barca que es nuestra vida nuestra familia nuestra comunidad el trabajo donde quiera que tú vas y la otra cita bíblica es Mateo capítulo 14 y versículo 22 al 32 y en esa cita bíblica y con esto quiero comenzar una pequeña oración para terminar esa cita bíblica que Jesús se les aparece Jesús iban todos los discípulos en la barca ya de noche y Jesús después de orar se les viene caminando sobre las aguas Mateo capítulo 14 y versículo 22 al 32 Jesús venía de noche y ellos dicen es un fantasma y Jesús ya cuando venía cerca le dice no, no se tumbe no tengan miedo soy yo y Pedro el valiente le dice Señor aquí está la fe y la gracia mire que linda como se junta Pedro le dice si eres tú manda que yo camine sobre las aguas y Jesús le dice ven se baja de la barca y comienza a caminar esa es la gracia porque caminas aún en las dificultades caminas pero su mirada estaba puesta en Jesús pero cuando cuando vio el fuerte viento y las olas bajó su mirada al mar y atendió a las aguas y a la fuerza del viento bajó su mirada y entonces comenzó a unirse y dice la palabra que cuando comenzó a unirse volvió a levantar su mirada le dijo Señor sálvame y Jesús lo levantó y le dijo hombre de poca fe la fe y la gracia se unen cuando tu mirada está puesta en Jesús y la fe y la gracia te hacen caminar aún en momentos difíciles pero sigues avanzando sigues perseverando no hay martes que faltes a tu grupo oración sigues hablando del amor de Jesús porque nadie te puede callar de las bendiciones que tú y tu familia están recibiendo para la gloria de Dios nadie te puede callar nadie te puede llamar y yo te pido querido hermano en esta noche llévate este mensaje en tu corazón para que hoy podamos nosotros abrazarlo y podamos nosotros decirle Señor dame tu gracia no solamente quiero vivir por la fe quiero dar ese otro paso que es vivir en esa fuente de tu gracia de tu amor de tu misericordia de tu presencia vamos a ponernos aquí queridos hermanos vamos a ponernos aquí vamos a ponernos aquí vamos a ponernos aquí